¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos la review completa de la Maze Fit VIP U, una smartwatch accesible pero muy completo que estaremos conociendo el día de hoy, así que pues nada, comencemos con este video. Y bien, primero que nada les debo decir que realmente esta será más mi experiencia, lejos de darles todos sus datos técnicos. Para empezar, hablemos del diseño, realmente cuenta con una línea muy sencilla, minimalista, con materiales de construcción en plástico y en este caso tenemos una goma. Para serles muy honesto, realmente da una apariencia de un reloj más caro, se ve bastante bien, pero ya que lo tiene cerca, sí que se puede notar que estamos ante materiales un poco baratos, digamos. Realmente no se sienten de la mejor calidad posible, pero creo que se puede justificar por el precio del equipo. Contamos con una pantalla de 1.43 pulgadas TFT con una resolución de 320 x 302 píxeles y cuenta con un recubrimiento anti huellas. Esto nos va a funcionar mucho ya que no se van a estar quedando marcadas las huellas, sin embargo contamos con una pantalla relativamente mala, que en este caso me ha sorprendido mucho en situaciones un poco más complicadas del sol directo. La verdad es que se ve bastante bien, cuenta con un muy buen brillo, que eso sí, realmente el brillo es muy potente y a pesar de que sea TFT esta pantalla, está bastante bien. En la parte de atrás encontramos los pines de carga junto con sus sensores. También vas a poder intercambiar las correas de una manera súper sencilla, realmente será muy práctico quitarlas, ponerlas y poder jugar con los colores. Contamos con resistencia al agua hasta 50 metros de profundidad. La verdad es que también me sorprendió mucho por esta parte, ya que realmente o normalmente los dispositivos accesibles no llegan a tener este tipo de certificaciones para poder realizar deporte en el agua. Y bien por la batería encontramos 230 mil amperios, lo cual quiere decir que te va a entregar unos 15 días aproximadamente, dependiendo del usuario que seas, pero en este caso a mí me dio en un uso intensivo unos 9 días. La verdad es que también por la batería no está nada mal, además de que le ayuda a tener este tipo de pantalla y sus diferentes componentes. Así que bueno, debes de saber que te va a dar de 10 a 15 días aproximadamente. Bien, si pasamos ahora con la interfaz, vamos a encontrar primero que nada diferentes carátulas. Algunas más elegantes, otras más divertidas, otras para hacer ejercicio, o sea realmente se pueden adaptar dependiendo al lugar donde vayas. Además de que puedes descargar más directamente en la aplicación, la cual está gratuita tanto para Android como para iOS. La verdad es que la aplicación es súper completa, van a venir diferentes datos, calorías, o sea prácticamente todo lo que puedes monitorear lo va a pasar directamente a tu equipo y te dará como todo un resumen de los datos que vas obteniendo, calorías, frecuencia cardíaca, monitoreo de sueños, o sea todo realmente lo va a pasar directamente a la aplicación. Y la verdad es que se me hace una de las mejores aplicaciones o complementos que encontramos en el mercado de los smartwatches. Pasemos ahora con todas sus funciones que realmente son bastantes, pareciera que realmente es un smartwatch más caro. Tenemos objetivos de actividad donde va a venir un resumen de nuestro día a día. Tenemos el sistema PAI que nos va a ayudar a cumplir como nuestros objetivos y demás. Tenemos frecuencia cardíaca que lamentablemente no será en tiempo real, sin embargo lo hace de una manera muy precisa. Tenemos monitoreo de sueño, algo súper fundamental hoy en día saber si estamos durmiendo de una manera correcta. Tenemos 10 modos de entrenamiento diferentes, desde correr, tenemos ciclismo, tenemos andar, tenemos yoga y tenemos natación. La verdad es que tenemos muchísimos deportes para complementar nuestro día a día, nuestra vida fit. También tenemos historial de nuestro entrenamiento. Tenemos SPO2 que nos ayudará a monitorear la saturación de oxígeno en la sangre, algo que también nos va a ayudar con todo el tema de salud que estamos viviendo. Contamos con niveles de estrés, respiración, seguimiento de ciclo menstrual, alarma, configuración y más herramientas como tiempo, música, cuenta atrás, cronómetro, tenemos podómetro, reloj mundial, fotografía remota. Tenemos muchísimas funciones para el tipo de dispositivo que nos estamos encontrando y por supuesto el precio es lo más sorprendente. Y bien finalmente pasemos con lo más importante, el precio, que es de nada más y nada menos que de 1200 pesos mexicanos. Wow, de verdad no vas a encontrar nada por este precio que te permita tener todas estas funciones y sobre todo una gran batería y diseño. Así que bueno, considéralo, realmente me gustó, es súper completo, totalmente recomendable y déjame aquí abajo en los comentarios ¿qué opinas? ¿lo comprarías o no? Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Creo que a Mazefit le está dando un segmento bien interesante, nos da opciones realmente accesibles, pero la verdad funcionales, que yo creo que de eso se trata, ya que normalmente en el mercado hay dispositivos o en este caso un smartwatch barato, pero al final no te va a funcionar, lo vas a tener que estar cargando a cada rato y realmente se vuelve un poco complicado de utilizar una opción barata, pero en este caso creo que a Mazefit está cambiando las reglas del juego y nos da este tipo de opciones. Así que pues nada amigos, muchísimas gracias, esto ha sido todo, hasta luego, bye.